Si hubiera estado en el auto de Sergio, Max no estaría disfrutando como lo está haciendo ahora. Que ese podría ser un buen método que tendría Sergio Pérez para... Ya me entendéis, ¿no? Presionar al equipo Red Bull de cara a... Bueno, empezar a hablar sobre el tema de la renovación, ¿no? Oye, mira, está ahí un poquito en tela de juicio. Pues un día más por aquí, chicos, chicas. Vamos a darle a muerte, ¿no? Fernando Alonso está un poquito más contento después de este último fin de semana porque ha visto cómo el equipo Aston Martin, bueno, pues ha hecho las cosas un poco diferentes. Parece que los últimos retoques que han traído a este último fin de semana más o menos han funcionado. La espectacular salida que se marca Fernando Alonso al inicio del Gran Premio y que a partir de ahí, pues consiga mantener esa quinta posición hasta que termina la carrera, ¿no? Creo que hay un punto de inflexión en este primer inicio de 2023 y es el Gran Premio de Canadá, señores. Ese gran paquete, ¿no? De mejoras que trajeron a esa cita que, sinceramente, yo no me llego a creer del todo que de verdad ese paquete llegase a funcionar. Parece contradictorio porque en ese mismo Gran Premio en el cual se estrenaron las mejoras, ese gran paquete de actualizaciones, hostia, Fernando Alonso quedó en segunda posición luchando con Lewis Hamilton a menos de 10 segundos de Max Verstappen de cabeza de carrera. Lo que pasa es que yo imagino que, bueno, pues simplemente la configuración del trazado, la pista y, por supuesto, Fernando Alonso, pues hicieron magia, ¿no? Pero que realmente ni en ese momento ni en ese Gran Premio llegaron a funcionar las mejoras ni después en los siguientes grandes premios, a excepción de este último, pero porque Aston Martin se ha puesto más o menos las pilas. Que ahora después os comentaré que el propio Mike Crack ha asegurado que para, bueno, pues el inicio de esta segunda mitad de 2023, o sea, sé para el circuito de Zambord, el próximo Gran Premio, el de Holanda, a finales de agosto, van a intentar solucionar todo esto. Pero, dicho esto, vamos a ir con la declaración de Fernando Alonso en la cual admite que, bueno, que parece ser que, hostia, que después de estas últimas carreras, Hungría, Silverstone, Austria, ese atragantamiento, pues se ha ido un poquito después de este último fin de semana. Definitivamente me he sentido más cómodo que en los últimos eventos. Creo que hoy el coche se ha sentido más normal. Por hoy se refiere al domingo, claro, después de la carrera. Tuvimos algunos fallos después de Silverstone y Hungría, así que el equipo hizo algunos cambios en la configuración del coche y creo que ha valido la pena. El coche iba mucho más normal, más normal, más competitivo, así que estoy muy contento. A ver, yo creo que muy buen sabor de boca, ¿eh? De todas formas, para el equipo Aston Martin en esta primera mitad de 2023. Ojo, gracias en grandísima parte a Fernando Alonso. Ya sabéis que tanto Max Verstappen como Fernando actualmente son los pilotos que mayor diferencia le sacan a sus respectivos compañeros de equipo, ¿no? Max Verstappen le saca muchísimos puntos a Sergio Pérez, de todos los problemas que ha tenido, sobre todo más o menos a partir del Gran Primo de Mónaco, ¿no? Podríamos decir. Y bueno, y el pobre Lance Stroll que lleva con ese mismo nivel desde prácticamente inicio de temporada, ¿no? Que esa es, por ejemplo, una de las diferencias que yo veo en este caso, ¿no? Vale, sí, la diferencia de puntos es muy, pero que muy notoria. La de Red Bull, la de Aston Martin, pero al principio de season Sergio Pérez sí que estuvo ahí e incluso ganó a Max Verstappen. En ningún momento yo he visto a un Lance Stroll, ni siquiera un fin de semana, ni siquiera un día, ni siquiera... Bueno, alguna sesión, vale, venga, te la compro, pero ni siquiera un fin de semana he visto a Lance por encima de Fernando, ¿no? Lo de Fernando sigue siendo mágico, evidentemente. Yo deseo, de verdad, que para la próxima cita, cuando acabe el parón veranigo, para la cita de Holanda, el Gran Premio de Holanda, circuito de Zambord, todo vuelva a estar un poquito como al inicio de la temporada, aunque claro, en verdad va a ser muy complicado, en realidad, perdona, porque tanto Ferrari como McLaren como Mercedes se van a seguir acercando. Siempre hablo sobre Sergio Pérez, sobre sus declaraciones respecto al mundo Red Bull y a todo lo que, bueno, pues gira alrededor de esa órbita, ¿no? Pero en esta ocasión vamos a hablar, sí, de nuevo, sobre otra declaración de Sergio Pérez, hablando sobre Otmar Schaffnauer, hombre, persona, personaje que se lo acaban de fumar desde el equipo Alpine, se lo han fumado directamente, han decidido, bueno, pues rescindir de su contrato, además de Loren Rossi y además también de muchísima gente importante de la cúpula más o menos alta, por lo menos en el mundo de la Fórmula 1 del equipo Alpine. A Sergio Pérez esto le ha sorprendido bastante, como creo que a todos nosotros, porque, vamos, yo no sé, yo no sé, en verdad no debería de generalizar, solamente voy a hablar por mí mismo. A mí la verdad es que me ha pillado un poco de sorpresa, este último fin de me pilló un poco por sorpresa, pero claro, señores, se ha juntado todo, sobre todo desde hace un año, ¿no? Hace un año realmente el equipo Alpine la lió, chavales. O sea, un año después, pues hemos visto cómo el equipo Alpine solamente ha ido a peor, ¿no? Se le escapó Fernando Alonso, porque hace un año se confirmaba el fichaje por él, por el equipo Aston Martin, también el caso Piastri, y desde entonces la verdad es que no han como que conseguido levantar cabeza. A ver, no quiero decir que toda la culpa la tenga Fernando Alonso por haberse ido, pero hostia, por ejemplo, en el caso de Aston Martin, estamos viendo lo importante, que es una figura como Fernando. Si Aston tuviese a un Lance Stroll 2.0, ni de putísima coña, Aston Martin estaría, pues posicionada ahora mismo donde está, ¿no? En el Mundial de Constructores. Entonces, a ver, no quiero decir que Fernando sea lo más importante, quizás, que ha tenido Alpine en esta última etapa, pero hostia, hermano, desde que se pira Alonso, este comienzo de 2023 tampoco ha sido maravilloso, y fíjate, ¿no? Ahora mismo en la situación en la que estamos, ¿no? Un completo caos ahora mismo en la cúpula del equipo Alpine, y como te digo, a Checo le ha pillado bastante por sorpresa, también como a mí. Estaba bastante sorprendido con la noticia, sobre todo viendo lo rápido que saltó la propia noticia, vaya, en sí. Creo que Otmar es genial, y a cada persona, en cada puesto de trabajo, tienes que darles tiempo, y a él le ha faltado eso para demostrar realmente su potencial. Puede ser, porque Otmar Schaffnauer no es que lleve ni tres, ni cuatro temporadas, ¿no? En la escudería francesa, pero, a ver, es cierto que Alpine no se puede permitir este tipo de lujos, o sea, este tipo de chorraditas, ¿no? Como a lo mejor otra escudería más de mitad de tabla, o más de la parte final de tabla, ¿no? Invierten muchísimo dinero, es, hostia, una marca que tiene muchísima, muchísima pasta, y las cosas tienen que salir rápido, ¿no? Ya vimos, ¿no? Hace un tiempito cuando Lance se lo cargó, ¿no? Del equipo Aston Martin, porque quería traer a gente muy, pero que muy buena, para que, bueno, pues Aston esté lo antes posible arriba, ¿no? Comparto lo que dice aquí Sergio Pérez, creo que le deberían de haber dado un poco más de tiempo a Otmar, pero, joder, la verdad es que, madre mía, estamos en un momento, están en un momento los de Alpine, bastante complicado. Ya he visto lo que es capaz de hacer con unos equipos y presupuestos limitados, y con otros que no están tan limitados también. Creo que es una lástima que se haya tenido que ir. Lo bueno es que ahora podrá dedicarse más a otras actividades fuera de la Fórmula 1, ya que todas las cosas que tienes que hacer aquí, te quitan mucho tiempo. Siempre intentando buscar un poco el lado positivo, ¿no? Sobre todo porque, además, ya sabéis, ¿no? Ayer os lo comenté, si no aprovecho para comunicarte, que ya sabes que te puedes ver el vídeo de ayer, porque hablamos un poquito sobre esta situación y sobre este señor, ¿no? Y en principio, Otmar nos ha medio confirmado que ya tiene un puesto relativamente importante en otra escudería de la Fórmula 1. Ahora le toca pasar por ese periodo denominado Gardening, que es, pues, en plan de... Bueno, ya lo sabéis, ¿no, chavales? Pero como a mí me gusta explicarlo, ¿no? Muy pero que muy sencillo, muy facilito. No sería normal que, por ejemplo, mañana un boss, un team principal, estuviese trabajando para otra escudería, porque, hostia, todo lo que le ha dicho su ex escudería, se lo va a contar a su nueva escudería, ¿no? Para intentar superarlas, evidentemente. Así que tiene que haber un espacio de tiempo entre que deja una escudería, un equipo, y cae a otro, y recae a otro, para que, en todo ese tiempo que no está ocupado, pues, que no se entere de los planes de su ex equipo, y que en el futuro se los cuente a donde vaya a recaer, ¿no? Así que sí, si de verdad tiene eso más o menos medio atado Otmar, pues, como dice el checo, que ahora aproveche que va a tener bastante tiempo libre, que después cuando vuelva, no va a ser lo mismo. Por cierto, chavales, una pregunta, ¿Vinoto Alpin? Bueno, el último palo, el nuevo hater, el nuevo, yo qué sé, como lo quieras llamar, ¿no? Que le ha salido a Sergio Pérez, o, bueno, es simplemente que Luis Hamilton todavía se ha quedado súper mega rayado de lo que ocurrió en 2021, y, chico, ya no sabe ya ni lo que tiene que hacer, ¿no? Para intentar, hostia, vengarse, ¿no? De Max Verstappen, y por eso ha utilizado el tema del segundo asiento de Red Bull, o sea, el asiento, lamentablemente, de Sergio Pérez, ¿no? Os pongo ya la declaración para que sepamos de lo que estamos hablando. Le preguntan a Luis Hamilton que, bueno, que, hostia, tío, que si el Mercedes tiene que ir en la dirección del Red Bull, ¿no? Que qué es lo que tiene que hacer el equipo, que si a Luis Hamilton le volvería a gustar estar en esas primeras posiciones. Bueno, pues os imaginéis la respuesta, ¿no? Quiero ser tan rápido como ellos, ¿cierto? Me gustaría tener un coche rápido como el de ellos, claro. Si hubiera estado en el auto de Sergio, Max no estaría disfrutando como lo está haciendo ahora. No sé si de fondo os estaré poniendo el vídeo porque he conseguido la imagen y, a ver, os digo que es, entre comillas, hater, y que es una coña, y que es una broma, porque fijaros, ¿no? En la expresión de Luis Hamilton cuando empieza a hablar, cuando se empieza a referir a Sergio Pérez y a su asiento, ¿no? O sea, no hace falta que Luis se haya visto mis vídeos para que sepa que, bueno, el tema del asiento de Sergio Pérez está, o ha estado en mucha duda y por eso le sale esa sonrisilla, ¿no? ¿El palo le cae a Sergio Pérez? Bueno, interpretarlo como queráis, ¿no? Yo, sinceramente, lo veo más como que, hostia, sería la mejor arma que tendría a día de Luis Hamilton para intentar vergarse, vengarse, ¿no? De vergarse por la cara, para intentar vengarse de Max Verstappen. Yo ojalá y el próximo año, bueno, yo y todos vosotros, ojalá y que disfrutemos de nuevo, ¿no? De otro 2021. Hamilton y Mercedes todavía, os lo digo, 100% a día de hoy, los mamahuevos siguen con la, con la espinita clavada en el corazón desde lo que pasó, ¿no? En, en, bueno, pues en Abu Dhabi 2021, ¿no? Entonces, claro, lo más fácil ahora mismo para Hamilton sería estar en el asiento de Sergio Pérez y por eso dice que no estaría disfrutando como lo está haciendo ahora. Bueno, a mí me gustaría, ¿no? Ver a Luis Hamilton compartiendo escudería, compartiendo equipo con Max Verstappen. Obvio, eso no es algo realista, eso obvio, nunca va a llegar a pasar, pero, hombre, lo que yo aquí sí que puedo leer sin ninguna duda entre líneas es que más que quiera el segundo asiento de Sergio o estar en el asiento Red Bull, que eso no es así, lo que quiere en definitiva Max Verstappen es, hostia, pero tal cual, pero literal, vengarse de Max Verstappen. Hace dos días que terminó la primera mitad de 2023 y Sergio Pérez ya está pensando en las vacaciones o mejor dicho, ya no está pensando en Fórmula 1, ¿no? Directamente no va a manejar ningún carro, ningún auto, ningún coche, como mucho el carrito de golf hasta que no llega el Gran Premio de Zambor. Yo creo que habrá acabado un poco hasta las narices, Sergio, de toda esta primera mitad. Ha dicho, mira, menos mal, niño, que he podido volver a hacerme con el monoplaza después de todas las liadas, ¿no? Que me he tenido que encontrar por el camino, pues de nuevo he podido más o menos reencauzar mi temporada y he terminado mi primera mitad bien. Así que mira, chicos, que le den tú y yo ahora no voy a pillar ni un puto coche. Voy a intentar, voy a entrenar, perdona, mis habilidades conductivas en el carro de golf a través del campo de golf y sí, voy a desaparecer por unas semanas. Creo que para nosotros nos da un poco de tiempo para profundizar en nuestro análisis, ver qué podemos mejorar para las próximas 10 carreras y sí, básicamente mantener el impulso para el final de la temporada. Objetivo número uno, ¿no? No me encaso de repetirlo porque nunca viene mal recordarlo. Ahora mismo el de Sergio Pérez es terminar en segunda posición, conseguir ese 1-2, ganarse, pues, ¿qué queréis que os diga? Es que seguramente, vamos, yo me lo creo, o sea, Sergio no es para nada tonto, chavales, chavales, si Sergio Pérez consigue terminar, no como la anterior temporada por muy poco, ¿no? Si este año Sergio Pérez consigue terminar en segunda posición y Max Verstappen, como es ya prácticamente obvio, en primera posición, va a ser la primera vez en la historia de la Fórmula 1, en la historia del equipo Red Bull, en la Fórmula 1, que consigan un 1-2 al final de una temporada, damas y caballeros. Eso no ocurrió, vamos, ni con Verstappen Gasly, ni con Verstappen Albon, ni con Ricciardo, ni con Betelweber, ni nada por el estilo. Y eso sería una muy buena chance de, bueno, pues, método de presionar, ¿no? Quiero decir que ese podría ser un buen método que tendría Sergio Pérez para, ya me entendéis, ¿no? Presionar al equipo Red Bull de cara a, bueno, empezar a hablar sobre el tema de la renovación, ¿no? Oye, mira, está ahí un poquito en tela de juicio, vamos a ir de humildes, vamos a ir de tapados, vamos a ir de calladitos, vamos a demostrar ya públicamente que el tema de la primera posición de ganar el Mundial ya lo dejaremos para la próxima temporada, ahora quiero hacer mi trabajo, no le quiero poner las cosas complicadas al equipo Red Bull, no le quiero poner las cosas complicadas a mi compañero de equipo, quiero hacer lo mío, lo que me toca, segundas posiciones, cuando falle Max Verstappen primera posición, si un fin de semana hay un paquete nuevo de actualizaciones y me sienta de puta madre, oye, ¿por qué no? Vamos a ir a por la win, porque al final soy un puto piloto de Fórmula 1 y siempre mi intención es ganar, pero vamos a ir con ese nivel medio bajo, vamos a conseguir al final de la temporada esa segunda posición, vamos a callar la boca a todo el mundo, porque en el equipo Red Bull nunca antes se habrá conseguido algo así y gracias, en mayor o en menor medida, pero gracias a Sergio Pérez y a Max Verstappen, pues el equipo Red Bull tendría ese logro que nunca lo ha conseguido y como te digo, buen sistema, buen mecanismo quizás de presión tendría Sergio Pérez hacia el equipo Red Bull para que, oye, no me firméis hasta 2028, tampoco va a llegar con esa soberbia Sergio Pérez, pero sí en plan de, bueno, ¿cuándo nos sentamos a hablar de la renovación? Niño, un mes antes de que empiece la season, después de un mes de 2024, bueno, a ver, que ya te digo yo que Sergio Pérez no es gilipollas ni mucho menos y sabe que si consigue eso tiene muchas papeletas de por lo menos subir muchísimo el nivel de agradabilidad, podría definirlo así, que tendría de nuevo Sergio Pérez en el equipo Red Bull. Apagaría muchísimos, pero muchísimos fuegos Sergio Pérez si consigue hacer eso a final de temporada porque se dejaría de hablar de un posible despido a, oye, ¿cuándo cae la renovación? No.